Estamos en el Parque Central de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria. Aquí vamos a pasar las siguientes 24 horas haciendo guardia. Adelante con Bombero de Las Palmas. Voy. Hoy habrá tiempo para conocer las historias personales de los bomberos, también para valorar la importancia de la convivencia. Entrar en una habitación y ver la cara de la niña, digamos, de pánico. Aquí se sabe cuándo entramos, pero no cuándo salimos. Y ser testigos de una labor fundamental que consiste en mucho más que apagar fuegos. Recibido, gracias. Si usted soñó alguna vez con ser bombero, el porciente le invita hoy a vivir desde dentro su propia realidad. Ahora empezamos la faena, vamos a darle relevo a los compañeros. Soltar las cosas primero. Aquí traemos la ropa para cambiarnos, la comida. Y aquí venimos a buscar el equipo de intervención. Y luego bajamos abajo a la cochera a dejarlo. A la hora del relevo, el turno que entra pone su material, el turno que sale se lleva su material. Tomar el relevo y hacerse responsable de que el vehículo siga funcionando, esté en condiciones, cuando vayamos a los servicios no falle nada. Colocando las cuerdas de rescate, para los servicios que salgan, pues personas que se precipitan o trabajo de altura. Le presento al sargento César Afonso, sargento de guardia en la guardia de hoy. Se ha hecho el relevo de 7 menos cuarto a 7. Entonces lo que yo voy a hacer es ahora coordinar los parques. Es decir, tenemos dos parques zonales más, que es Isleta y Vegetta. Buenos días, Fran, César. Buenos días. Sí, dime, ¿novedades? De acuerdo. Bien. Entonces, vamos a ver. Ahora mismo entiendo que son siete hombres, seis hombres y tú. Bien, te llamo después. Venga, hasta ahora. En este momento, entre las ocho y las nueve y media, es un poco tiempo libre, en el sentido de que la gente hace el desayuno, desayuna, e incluso hay personas que a lo mejor no han descansado bien durante la noche y pueden tener media hora para descansar. Por la mañana se ponen de acuerdo en lo que quieren comer y ya por la mañana se va a hacer la compra. Y una o dos personas se encargan de hacer la comida durante la mañana. Pues las funciones de esas personas, el resto de la comunidad las absorbe. Aquí hay un bombero o dos continuamente, las 24 horas. Tenemos cuatro líneas de 0,80 y luego tenemos otros dos teléfonos, que son teléfonos que también pueden llamar, pero que normalmente los tenemos nosotros para las comprobaciones de llamada. En el tema de incendios, pues podemos ir desde una papelera pequeñita en la calle, un incendio en vivienda o un conato en vivienda, como un incendio industrial, como un incendio en barrio. Podemos ir, sean inundaciones caseras, domésticas, como es una llave abierta de un domicilio, como es una inundación por fenómenos meteorológicos. Está el servicio de los ascensores, en Las Palmas hay cantidad de servicios de cascotes, hay falladas muy deterioradas, gatos que están en sitios inaccesibles, gatos, perros, cualquier tipo de animal. Bueno, ahora mismo el cabo de guardia, lo que está mirando por medio de Intranet, por el tema del ayuntamiento, está mirando un poco el cierre de calles que hay previstos para hoy. Es un callejero, con todos los barrios, estos son barrios de Las Palmas, parte barrio, y lo que hace el callejero es, desde el parque central, estas son las vías principales de acceso al barrio. Adelante, con Bombero Las Palmas. Informarles de pacientes precipitados en la calle Joaquín Blume, estamos informando a ambulancia que se dirige el lugar. Bien, recibido. Voy. Mira, ¿qué hacemos? Llegamos al palacer. Joaquín Blume. ¿Y qué allí era? Joaquín Blume. Joaquín Blume. Joaquín Blume. y vuelve y suba por Benítez Ingló, que es el acceso, cambia. Tabla solo, solo tabla. Es una cancha deportiva, una persona joven, se ha caído de unos 4 metros y medio a una especie de una zanja, se ha dado un golpe con un muro de hormigón que había, tenía una lesión en la cabeza, probablemente alguna que otra fractura en los brazos. Estaba inconsciente, cuando hemos llegado, estaban los compañeros del sub, ellos nos han hecho una primera valoración, se ha inmovilizado, en collarín y con la tabla de rescate, pues lo hemos sacado del foso donde está y ya lo hemos trasladado a la camilla de transporte sanitario, a la ambulancia. Me imagino que es importante seguir preparándose físicamente cuando nos siguen haciendo otro problema. Sí, vamos, indudablemente. Tienes que tener un mínimo de preparación física. A veces con el estrés de los servicios, pues no te das cuenta del requerimiento corporal que eso supone y cuando te das cuenta estás agotado. Entre el chaquetón, el ERA, los EPI, tenemos sobre los 23, 24 kilos. Independientemente de si tienes que llevar dos mangueras, si tienes que llevar un marrón, si tienes que llevar lanza, cámara térmica, subir escalones antes de llegar al edificio. Llevo lo que es bombero con orgullo, eso sí te lo digo. Pero en cuanto al mito de ligoteo, de esculturista y tal, pues no. Estamos entre 5 y 14 años juntos, aparte de que hay compañeros que llevan más años que nosotros. Sí, amigos, compañeros y lloramos muchas penas juntos también aquí. Normalmente cada bombero dedica una hora, una hora y media. A veces venimos por la mañana, a veces por la tarde, depende un poco del servicio. El trabajo está abierto a todo el mundo, está claro que esto es una oposición. Aquí se presentan libremente, tienen que acceder a unas pruebas, primero unas pruebas físicas, después tenemos un contenido teórico, un contenido psicotécnico y luego tienen que hacer un periodo de práctica. Sí, sí, no, aquí discriminación cero, aquí si entra una mujer, bienvenida, no hay ningún problema. Pienso que si no te gusta la profesión, no creo que te presentes porque es una profesión dura y te tiene que gustar para realizar el trabajo. La preparación física es entrenar todos los días, dos o tres horas diarias al día. Mucho empeño y mucho sacrificio. Ahora, pues estudiar mucho y con mucha ilusión para ver si conseguimos entrar en bomberos. Influye también que es un trabajo fijo, está bien pagado y coño, tiene tiempo libre. Y aparte lo de ayudar a la gente, pues también compensa. Hay gente que está muy preparada porque solo se dedica a esto. Los que trabajan lo tienen más complicado, pero bueno, hay falta suerte a villano también. Dos metros cuarenta y cuatro. Concretamente son seis diferentes pruebas de todo tipo de naturaleza, de carrera de tres mil metros, trepa de cuerda, salto horizontal, natación, circuitos de agilidad, velocidad y pruebas de flexibilidad. Este año se nota un mayor número de aspirantes, quizás tiene algo que ver el paro que hay, no hay la llamada de una plaza fija en el ayuntamiento. Aproximadamente a la media mañana los vehículos se revisan y las herramientas, todos. Todos los días del año se hace revisión del material y vehículo. Esto es lo que denominamos un primera salida. Dentro de las dimensiones que tiene, tiene agente extintor, agua, llevan diverso material para rescate, accidentes de tráfico, extinción de incendios. Este es uno de los vehículos más grandes que tenemos, es la unidad 914. El objetivo principal para el que vino fue el tema de mercancías peligrosas. ¿Por qué? Porque tiene una bomba muy potente y después arriba en lo alto tiene un cañón que tiene un alcance, tanto para agua como para espuma, bastante considerable. ¿Cuánto consumo es el agua? Bueno, esto está alrededor de los 5.500 litros al minuto. Esto es un brazo articulado, es un vehículo de altura. Como ves, en la cesta pone 400 kilos. Esto quiere decir que cuatro hombres pueden estar perfectamente trabajando o hacer un rescate de cuatro o cinco personas a la vez. Su salida sería para el tema industrial.